Desendoso del Estado para poner fin a la huelga del taxi, trasladando competencias a las comunidades autónomas. El Gobierno Central se quita, como es que dicen, una patata caliente, se la pasa a las comunidades, pero yo creo que se pueden tomar unas medidas que a lo mejor a nivel nacional no se podrían tomar porque cada ciudad es un mundo. En nuestro mundo regional existen licencias UVTC, aunque no operan plataformas digitales. Aún así, desde las asociaciones del taxi denuncian inflación. Aquí también en Murcia tenemos también muchas más licencias que deberían de haber. No se cumple tampoco lo que es el ratio del 1,30. Las competencias solo se transferirán a partir de septiembre a las comunidades que lo soliciten. Los taxistas han pedido hoy a Patricio Valverde que la región sea una de ellas. No obstante, el conflicto del taxi no ha cerrado su epílogo. En el caso de que no se pueda o no cojan o no se cumpla la palabra del ministerio, pues se prevé movilización en septiembre otra vez. Voces desde otros sectores profesionales apuntan a que se liberalice el mercado como en cualquier otro gremio. Los taxistas apelan a la ley. Hay una ley que dice que por cada 30 licencias de taxi tiene que haber una. Ha habido una sobredimensión sobre este número. La finalidad original de las licencias VTC iba enfocada a viajes largos y a funciones de pseudo chofer privado, pero la realidad es que se han trasladado a otro nicho de mercado. Estamos denunciando esa competencia del leal. De momento Uber y Cabify no operan en Murcia, pero con la apertura del aeropuerto de Corvera y la llegada del AVE se prevé que así sea. Esto situaría a la región en un escenario parecido al de las grandes capitales españolas. Gracias.